Lo de la Real Federación Española de Fútbol resulta ya pues altamente preocupante, alarmante. Miren, nunca pudo ser o nunca debió ser Pedro Rocha el presidente de la Federación Española de Fútbol, aunque fuera de manera interina y mucho menos ahora ser reelegido, aunque sea para ese mandato de poco más de seis meses, porque va a volver luego a convocarse otras elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Me da igual. Ese señor no puede pilotar ningún proceso. Este señor debe estar, si los hechos se confirman, debe estar inhabilitado de por vida. A ver, tampoco nos podemos extrañar. Pedro Rocha fue la mano derecha de Luis Rovieles al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Con lo cual, al final, con todo lo que hizo Rovieles, de todo lo que está acusado, ¿qué pasa? Que el resto de directivos eran ignorantes, no sabían lo que hacía su jefe. Pues evidentemente, claro que lo sabían. Si no, lo que pasa es que aquí es lo de siempre. Aquí alguien ha dejado de cobrar su parte y, bueno, pues chivatazo que te creo. Así que, insisto, veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Pero, vamos, yo creo que hoy mismo, cuando Pedro Rocha debía ser, debía tomar posesión, digamos, como presidente elegido para este breve periodo, hasta que se cerren los Juegos Olímpicos y luego, pues, una selección que se celebrará en octubre o noviembre, pues debe ser restituido. O sea, este señor no debe de tomar posesión de su cargo, dejarlo todo en una especie de junta interina, pero creo que la mejor solución, ya no es antes que sea una junta interina, es que lo que habría que coger es meterle un barrenazo a la Federación Española de Fútbol y que venga gente nueva. Lo que no pueden seguir son los mismos, porque al final seríamos con la misma lacra, el mismo cáncer dentro del ente federativo. Pero, insisto, no sé si Carlos Herrera sería la solución, pero desde luego, yo creo que tiene que venir a presidir la federación. Alguien, ya no te digo del mundo del fútbol, alguien, sinceramente, que jamás haya pisado moqueta y que pueda empezar, como digo yo, a mover papeles y a sacar toda la porquería que durante años, desde la época de Pablo Pablito, Pablete, de Porta, de los Roca y demás, pues los Villar de toda la vida, pues han estado mangoneando en esa Federación Española de Fútbol, que al final lo que están haciendo es desprestigiar a un deporte tan doble, tan bello y tan emocionante y que tantos millones y millones de seguidores tiene.